Octubre 15 ¿Lo hemos advertido? Es preciso que, para que podamos entender, nos humillemos primeramente y oremos a Dios para que nos ilumine por medio de su Espíritu Santo, de tal modo que todas sus palabras y sus obras nos sean de provecho. Y más aún, anhelemos aprender las cosas que nos muestra y démonos por satisfechos con entender lo que nos da sin desear saber más que lo que aprendemos en su escuela. Cuando poseemos esa humildad, nuestro Señor nos da un apoyo seguro. Aunque sus secretos nos resulten incomprensibles y las enseñanzas de la ley del Evangelio sean misterios que escapen al entendimiento del mundo, son suficientes para nuestro bienestar y salvación. Dios nos guiará por medio de su Espíritu Santo para que no experimentemos confusión, perplejidad o ceguera, dándonos la sabiduría y el discernimiento para conocer lo que considere apropiado para nuestro provecho. Sin embargo, si no tenemos la disposición de aprender y nos comportamos como caballos salvajes que galopan más allá de donde se les permite, la sabiduría de Dios demostrará ser verdaderamente indescifrable. Encontraremos tal variedad de cosas con respecto a tal diversidad de asuntos que nuestras mentes quedarán sobrepasadas. Nos hundiremos en la confusión más absoluta. Hasta los fieles percibirán claramente lo que Pablo dice aquí a efectos de que procuren andar siempre con temor y reverencia, sin permitirse muchas libertades en cuanto a saber lo que nuestro Señor quiere que sepa. Cualquier duda que podamos haber tenido acerca del asombro que Dios nos causará con sus obras quedará disipada. Sin embargo, no quiere que nos asombremos ante ellas a menos que permitamos que Él nos enseñe. Meditación Es una necesidad suponer que una criatura deba tener la capacidad de comprender todo lo que hace el Creador. Nos tendremos en demasiada estima si nos rebelamos contra las partes de la palabra de Dios que no podamos entender. Nuestros corazones debieran estar poseídos por la reverencia, no por la reverdía. Teno en la conciencia de Dios y su obra y el asombro ante ellos. Octubre 15 Hoy una guerra de amor se peleará en tu corazón. ¿Serás gobernado por el amor a Dios o por el amor hacia otra cosa? Es fácil dar la respuesta espiritualmente correcta a la pregunta de arriba. No hay duda de ello. Mi corazón será controlado por el amor a Dios sobre todas las cosas. El problema es que aún permanece la guerra de amor en nuestros corazones. Perdemos el camino. El amor al mundo y a las cosas que hay en el mundo aún secuestran nuestros corazones. Nos olvidamos de Dios y nos decidimos a nosotros mismos que necesitamos. El amor a Dios compite en nuestros corazones contra el amor a nosotros mismos. El amor a Dios lucha con nuestro deseo de amar a otros. Cosas materiales y experiencias físicas dirigen nuestros afectos y nuestras motivaciones. Sí, la batalla continúa. Desearía poder decir que esto no es verdad en mí, pero lo es. En ocasiones quiero demasiado mi comodidad y me vuelvo irritable y quejumbroso debido a que no estoy obteniendo lo que creo merecer. En ocasiones deseo demasiado el afecto y el respeto de los demás y, por ello, soy controlado por sus opiniones. A veces fijo mi corazón en alguna cosa en particular y me siento incompleto hasta que encuentro alguna manera de obtenerla. En ocasiones quiero demasiado el control y comienzo a demandar en lugar de servir. A veces estimo demasiado el placer personal e invierto mucho tiempo en tratar de conseguirlo. En ocasiones deseo demasiado los placeres alimenticios de la creación al punto de comer más de lo que debería. Creo que la mayoría de las cosas que reclaman mi corazón y luchan por la posición que solo Dios debe tener no son malas en sí mismas. El deseo de tener la razón, de ser respetado, de poseer bienes, de tener algo de control, de experimentar placer o de comer cosas deliciosas no es inherentemente malo. Pero aquí está lo que tú y yo debemos recordar y de lo que trata la batalla por el amor de nuestros corazones. El deseo por alguna cosa buena se convierte en algo malo cuando ese deseo se vuelve nuestro gobernador. Cuando las cosas buenas se hacen controladoras, dirigen el afecto de nuestros corazones y posteriormente moldean nuestras palabras y comportamiento. Cuando esto sucede, ellas toman el lugar en nuestros corazones que solamente Dios debería tener. Verás, siempre estamos poniendo el amor de nuestros corazones en algo y es importante recordar que solo hay dos lugares en donde podemos invertir ese amor que moldea nuestras vidas. En el creador o en la creación, no está mal amar a la creación gloriosa de Dios, pero es un desastre espiritual el ser gobernado por ese amor. Así que aquí hay otro argumento más para afirmar la necesidad que tenemos de la gracia que se nos ha dado. Todos poseemos corazones cambiantes, todos aún necesitamos gracia protectora y rescatadora. Gracias a Dios que esa gracia nos ha sido dada para profundizar y ser alentados según Timoteo 2, 22 al 26.